En ganadería, la condición corporal deja ver el estado nutricional e índices de grasa del cuerpo de los bovinos, que a su vez establece el desempeño productivo del animal. Sin embargo, independientemente del propósito del ejemplar y el sistema de crianza empleado en la explotación, esta condición puede verse afectada por diferentes aspectos que se dividen en dos grupos, factores medioambientales y factores de manejo. Para empezar, hablaremos de los medioambientales. Son aquellos que no se pueden controlar y varían de acuerdo con la temporada climatológica y ubicación de la finca. En cuanto a los medioambientales, que afecten la condición corporal, pueden ser climas extremos, por ejemplo, un verano muy extenso o unas temperaturas muy altas disminuyen la condición corporal en la medida en que los animales, en cualquiera de los dos casos, si es frío o es calor, van a hacer un mayor gasto energético para la termorregulación. Es decir, bien sea para jadear y refrescarse, o bien sea para conservar el calor y poderse mantener en una temperatura de confort. O si no, ya empezamos a tener otro tipo de problemas. Fuertes vientos y climas extremos también pueden representar un motivo de estrés, así que en regiones con alta incidencia de corrientes de aire, se recomienda establecer cercas vivas alrededor de los potreros. Las lluvias extensas pueden influir no solo en la incomodidad de estar el animal siempre mojado, sino además va a influir sobre la compactación de los suelos, se van a embarrar. Eso puede además generar que por la humedad del suelo, tener problemas en las pezuñas, cojeras y sin lugar a dudas, si hay una cojera, va a haber una pérdida de la condición corporal. Por otro lado, el manejo animal posee gran relevancia en la variación de la condición corporal, pues al ser animales que se adaptan a hábitos y rutinas precisas, cualquier cambio en su manejo influye positiva o negativamente. Si cambiamos el operario, vamos a poder presentar pérdidas del consumo, pérdidas de la condición corporal. Si hay cambios en cuanto a un diferente establo, si tenemos traslados, el transporte afecta demasiado la condición corporal de los animales, bien sea que vayamos a una pista de juzgamiento o bien sean los animales que ya están cebados, que van para el frigorífico, si tenemos un mal conductor que no sepa la responsabilidad que está asumiendo al llevar animales vivos atrás y los lleve como si estuviera llevando bultos de papa, sin lugar a dudas vamos a tener pérdidas en la condición corporal. Las largas jornadas de corral pueden representar estrés, así que se recomienda establecer un día al mes donde se practiquen vacunaciones, baños y vermifugaciones a todos los animales de la finca para evitar que la excesiva manipulación ocasione incomodidad y disminución de peso. En cualquiera de los casos, si me lo preguntas a mí, va a ser grave, porque si estamos hablando de producción de carne, bien sea animales de establo, de genética o bien sea animales de engorde y de ceba, si estamos perdiendo peso, si estamos perdiendo condición corporal, va a ser grave porque va a influir directamente sobre el balance económico de la ganadería. Nosotros estamos hablando que en promedio en Colombia los animales en pastoreo, que es a lo que como estamos acostumbrados a levantar y a llevar ganado, pueden llegar a ganar 800 gramos y hasta más o inclusive un poco menos, digamos que el promedio se encuentra en ese margen. Cuando hablamos de perder peso por estos factores que hemos mencionado y que va a afectar sobre la condición corporal, pues podemos hablar de una ganancia diaria de 500, 400, 300, pero que sigan ganando. Ya cuando tenemos pérdidas, ya sin lugar a dudas estamos haciendo algo demasiado mal. La pérdida de condición corporal es más relevante en un animal en desarrollo que en uno adulto, pues un semoviente joven requiere ser alimentado no solo para la manutención, sino para el desarrollo de las funciones básicas de su organismo alrededor de la circulación, termorregulación y crecimiento de órganos internos y externos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!